Santa Bárbara Sistemas Santa Bárbara Sistemas última la apuesta a punto de los primeros seis carros de combate Leopard 2-4 que España se comprometió a enviar a Ucrania. Durante su visita a los talleres que la firma posee en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que los mismos estarán finalizados hacia finales de la próxima semana y confirmado que en los próximos días se iniciará el mantenimiento de otros cuatro vehículos. El motivo de esta visita era venir aquí a Alcalá de Guadaira porque ya prácticamente esta semana se ha terminado la apuesta en funcionamiento de seis vehículos Leopard 2-4 que era lo que inicialmente España se había comprometido a donar a Ucrania. Una vez que estos vehículos estén ya puestos absolutamente en funcionamiento que será a final de la semana que viene y sean entregados a Ucrania van a llegar también aquí otros cuatro vehículos 2-4 que es el compromiso que ha asumido España junto con otros países aliados para la ayuda a Ucrania. Estos vehículos son vehículos que vienen de casetas ya no estaban utilizados por el ejército de tierra desde hace años estaban en un estado bastante deficiente y precisamente por eso ha sido necesaria esta reparación que se ha hecho. No es que sea una reparación, ha sido una apuesta a punto total y absoluta todos y cada uno de los vehículos que han venido aquí se han desmontado y por tanto se han vuelto a decir, si se me permite coloquialmente la expresión se han tenido que rehacer con una absoluta precisión, con una absoluta seguridad porque lo más importante, aparte de que estén totalmente reparados y puestos al día es la seguridad que es la verdadera prioridad que se ha tenido del material de estos vehículos que se envían. La reparación, la apuesta a punto se ha hecho en un tiempo récord y yo quiero agradecer muy especialmente a la empresa Santa Bárbara pero también a toda la ciudadanía de Alcalá de Guadaira que ha vivido como suyo este proceso porque aquí precisamente en Alcalá de Guadaira en su momento fue donde se fabricaron los leopardos españoles y por tanto ha sido un reencuentro con esta localidad de Alcalá de Guadaira. ¡Gracias!